Hola, hola, Dios te bendiga, me alegra saludarte y bienvenidos a Dinar. Soy Dina Castaño y en el vídeo de hoy te quiero enseñar a hacer este lindo cuadro marmoleado, muy fácil y muy sencillo de hacer con sólo dos elementos, agua y pintura de aerosol. Gracias hoy a Dios por esta nueva oportunidad que me brinda estar con todos ustedes para compartir una manualidad más y espero que le coloques un te gusta a este vídeo, puedas compartir este vídeo con todos tus amigos y familiares y algo importante, suscríbete a este canal si no lo has hecho, ven y aprenden Dinar. Entonces vamos a mirar los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy. Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro cuadro marmoleado vamos a necesitar una base donde vamos a colocar nuestro cuadro, un retablo de madera, pintura en aerosol, el color que tú quieras, yo voy a utilizar el gris, el blanco, el negro y el café y una pistola de silicona. Entonces vamos a trabajar. Bueno, vamos a utilizar nuestra nuestra agua y los aerosoles, vamos a, ya los tengo bien batiditos, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a ponernos los guantes y después comenzaremos a echar los aerosoles. Bueno, ya listos nuestros guantes, entonces vamos a echar el blanco. El blanco, ahora vamos a echar el negro y vamos a echar el gris. Y vamos a echar un poquito del café. Y vamos a coger nuestro retablo, nuestro cuadro y lo vamos a sumergir ahí. Bien, pero si quieres le puedes, para que salga con diseño, le podemos hacer como una movención. Y vamos a sumergir nuestro cuadro. Y levantamos. Y mira como queda nuestro marco. Bueno, quedan unos sopladitos, entonces se lo vamos a hacer así. Bueno, vamos a limpiar el agua para volver a, vamos a hacer otro. Vamos a retirar todo esto. Listo. Listo. Bueno, vamos a seguir con nuestro, al echar aquí el blanco, vamos a hacer otro cuadro, vamos a, al salir un poquito más. Vamos a echar negro. Y le vamos a echar un poquito de café. Vamos a hacerlo así, regadito, vamos a, a revolver un poquito. Para que nos quede la mezcla. Bueno, entonces ahora vamos a coger nuestro retablo y volvemos a meterlo ahí. Y ya está. Queremos que le incorpore bien la pintura en los lados. Y alzamos. A desacudir para que salgan las burbujas. mira lo hermoso que nos queda mira que hermoso nos quedó el cuadro de hoy, fácil y sencillo de hacer como les había dicho, es súper fácil, no es sino mandar a hacer el marco para colocarlo ahí vamos a colocar ahí, vamos a colocarle la silicona para poderlo pegar pero ya tenemos listo nuestro cuadro marmoleado, entonces ahora lo vamos a pegar en la base, vamos a utilizar la base, tienes que mandar a hacer una base que le quede más grandecita que el cuadro, para que resalte entonces vamos a utilizar, vamos a echarle la silicona vamos a pegar ahí vamos para que nos quede parejito aquí vamos a pegarlo bien con nuestra yema en los dedos para que se pegue ahí y así nos queda nuestro cuadro bueno y así hemos terminado la clase de hoy me alegro haber estado con todos ustedes para compartir esta manualidad entonces nos vemos hasta la próxima vamos a seguir pues nos vemos en la siguiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.